Quienes visitan estos días el cementerio de Marmolejo, que son muchas personas como consecuencia de estas fechas, lo primero que se encuentra es este cercado. Esto es una fosa común que se excavó hace justo un año y aquí se había dejado al intemperie y el ayuntamiento ha tenido que actuar por dos motivos. Uno, porque estaba una mala imagen justo a la entrada del cementerio y también por la posibilidad de que hubiese incluso un accidente en esta zona como consecuencia del tránsito de las personas. La lona que cubre la fosa al menos palía el problema que se arrastra desde el 8 de enero del año pasado. Fue ese día cuando se dio por concluida la primera actuación en esta fosa común llevada a cabo por el Foro por la Memoria con financiación de la Junta de Andalucía. Se realizó una primera cata para comprobar la existencia de restos humanos. Nosotros encontramos evidencias de al menos tres cuerpos que estaban situados de forma caótica en el yacimiento y posible evidencia de armas de fuego. Entonces fue cuando nos pusimos en contacto con el juzgado, se le remitió, mejor dicho, toda la documentación y once meses después seguimos en la situación misma. La paralización de las actuaciones hasta tanto se pronuncia el juez ha tenido consecuencias como refleja la fotografía realizada por el Consejal de Cultura del Ayuntamiento de Marmolejo. Ante esta situación y la mayor afluencia de visitas al cementerio, al menos se ha adesentado la fosa. Tantos representantes de la Junta como del Foro pretenden que el juez no se demore más y se pronuncie para seguir con la exhumación.